Mire, yo quiero plantearle un tema hoy, antes de llegar a... Lo quiero felicitar a usted por un comentario que hizo en el día de ayer, en su espacio Sin Miedo en la tarde, por relación al senador de Santiago. Ah, don Eduardo Estrella. Don Eduardo Estrella y su viaje a México. Don Eduardo Estrella. Excelente comentario, hermano mío. Qué cosa, pero había que decírselo. Eso está ahí. Lamentamos que se sientan mal, eso es problema de ellos. Pero fueron, no fue a México. Se fueron a México. ¿En qué fue? En un vuelo privado, y que supuestamente lo pagaron unos empresarios amigos. Entonces, ¿cómo se enteraron esos empresarios amigos que él iba para México? ¿Quién se los dijo? Explícame. ¿Y por qué aquí no se apuesta a ningún político de gratis? No. Porque yo quiero ir a Nueva York, ¿quién me va a auspiciar el viaje? Dígame usted. Ah, vamos para Nueva York, ¿quién nos va a auspiciar el viaje? Necesitamos 10 empresarios. Vuelo y estadía. Nadie sale. Y un perdien allá. Ahora dicen, el senador va para México. Y aparecen 10 empresarios. Ah, ¿y a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Eso es lo que nosotros le pedíamos al señor Eduardo Estrella, que tiene que aclarar qué fue lo que pasó ahí. Y en su equipo de relaciones públicas. ¿Qué digan qué fue lo que pasó? Una nota de prensa aclaratoria o desmintiendo el comentario o aclaratoria. No, mira. No fue así. No fue así, fue asá. Porque todavía estamos esperando que ellos digan qué fue lo que pasó. Porque esa es la invitación que se le hace en el comentario. Pero no hay una aclaración contundente. Que digan por qué sucedió eso. ¿Y quiénes fueron los empresarios? Porque esta situación está un poco complicada y delicada en el país. Muy feo. Y hay que cuidar a la gente seria. Y Eduardo hasta ahora es un hombre serio. Eso lo dijimos así mismo en el programa. Un hombre de respeto. Claro. Entonces, la gente que está con él ahí, que debe proteger. Tiene que cuidarlo. Que debe proteger esa figura, ese activo, ese activo de este país. ¿Qué tiene que hacer? Cuidarlo. Pero esas son cosas que hay que evitarlas. Y es una figura pública. Claro. Que está llamado, por ejemplo, que llama. Que maneja fondos públicos. Claro. Y que llama poderosamente la atención de que el presidente de la república, para show, para lo que usted quiera, haya viajado en un vuelo comercial y prácticamente a horas después viaja el presidente del Senado de la república, senador por Santiago en un vuelo privado. Entonces, ahí hay un contraste un tanto difícil. Yo aplaudo a los que han salido a defenderlo. Pero, señores, díganle a esas mismas personas que le expliquen qué fue lo que pasó. Porque hay que cuidarlo. ¿Quién pagó el vuelo? Lo que me interesa es saber quién pagó el vuelo. ¿Quién pagó el vuelo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No. Ni siquiera el por qué. ¿Quién lo pagó? Que ahí se va a determinar por qué lo pagó. Yo sí quiero saber, porque tú sabes qué es lo que está pasando. ¿Cuál fue el pool de empresarios? Exactamente. ¿Y qué fue? ¿A quién fue que fue a representar? ¿A los empresarios? ¿O al país? Es correcto. Porque si usted va a representar el país, usted tiene que irse en un vuelo que sea pagado por el Senado de la República. Sí. Congreso Nacional, que debe de pagarle a usted su viaje y su cosa. ¿Y al grupo qué fue? No fue uno solo, no fue el solo. Ah, pero también fue un grupo. Un grupo, senadores. Ah, bueno. Un grupito se fue sabroso. Ah, pero tal vez que ellos fueron a una diligencia de los empresarios. No, ninguna diligencia. O a una diligencia que no tenía nada que ver con el país. Eso es lobismo y cabildeo en español. Lobismo en inglés y cabildeo en español. Tienen. Lobby. Tienen la oportunidad de decirle al país, porque don Eduardo es una figura pública, y está llamado a rendirle cuentas y explicarle al país los movimientos que hace. Ese tema lo planteó usted en este canal, y no he visto a más nadie, a más nadie ni en Santiago ni en la capital referirse al tema. No es que no lo van a hacer. Pero es un tema de importancia y delicado. Claro que es delicado y más en un momento como el que estamos viviendo, en el que hay una red que ha patrocinado a políticos en la ciudad de Santiago y en otros puntos del país. La red que denomina el Ministerio Público Falcón. Y eran empresarios honorables hasta que se descubrió que estaban trayendo cocaína por toneladas. Por eso es que aparece Leónel en una foto con un narcotraficante, aparece Luis con personas señaladas por el Ministerio Público de Narcotráfico y Lavado, aparece Hipólito Mejía, aparece Danilo Medina, aparece Jean Alain Rodríguez. ¿Por qué? Y no estamos diciendo que este sea el caso del senador. ¿Pero por qué? Porque no se ha protegido. El círculo falló ahí. Sí, hay un círculo que tiene que filtrar, evitar que todo eso suceda. No lo hacen. Entonces ahorita se ponen bravos porque uno dice eso, pues uno llamándole la atención para que se beneficie. Entonces se ponen bravos. Pero que es una pifia como infantil. ¿Cómo es posible que usted siendo presidente de un poder del Estado como el Senado de la República, usted permita que un grupo de empresarios pague un vuelo oficial para una representación del Senado de la República en México? Pero eso cae de la mata. ¿Cómo es posible que una gente pensante que esté al lado del senador no le diga, ey, ey? Senado, espérese. Ese ruido es innecesario. Aquí hay recursos. Aquí hay recursos disponibles para eso. El Senado tiene sus asesores. Esos son regalos que no se aceptan. Es como dinero que rompe bolsillo. Yo me imagino que en las próximas horas el senador de Santiago, don Eduardo Estrella, va a dar unas informaciones acerca de eso. Que la eventualidad lo exige. La eventualidad de ese viaje pago por empresarios exige que lo aclare con lujo de detalles. Vamos a estar a la expectativa. Atento. Para que expliquen qué fue lo que pasó y cómo fue que pasó y por qué pasó. Bueno, mire, quiero darle ahora mismo al caso del diputado que salió hablando de que había que ponerle, hacerle una estatua. Darío Zapata. Darío Zapata. De Dajabón. A Deligne. Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de este país. Él dijo que se llenó de regocijo y júbilo y que lo traicionó la emoción y la alegría. No, eso no es verdad. Eso fue lo que dijo hoy en la mañana él. Claro que tiene que decirlo con esa metida de pata que dio. Él en un retrete de cabeza, se tiró en un retrete. Él y la senadora. Sí, los dos, porque ya lo apoyó. La senadora asintió, sí, claro. Le dijo, sí, claro. Una estatua grande. Mire, yo no sé hasta dónde que estamos llegando y qué diablo es que tenemos en el Congreso Nacional de este país. Qué es lo que están consumiendo. Qué es lo que se le está dando en la mañana, si es un café o qué diablo es que le están haciendo. ¿Ustedes qué es que le están dando? Que aparece este individuo diciendo que hay que hacerle una estatua ahí en la entrada de la vigía al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones porque ese señor está cumpliendo con su deber, pero con su deber en esa zona quizás por gestiones que ellos mismos hicieron. Porque aquí hay que quemarle goma, aquí hay que aportarle sangre a las instituciones del Estado para que puedan ir a trabajarle en caminos vecinales. Y usted me está diciendo a mí que Deligne, un hombre que cobra un sueldazo en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que tiene vehículos asignados, que tiene facilidades a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, hay que construirle una estatua. Y es con lo cuarto de él que le está haciendo las obras. Es con el dinero de él, de Deligne, que están haciendo las obras. Pero yo quisiera que ese diputado, Darío Zapata, en las próximas horas le diga al país si es que Deligne ha cogido el sueldo y el patrimonio de su familia para construir las obras en la zona de Dajabón y en el país. Porque si es así, yo estoy de acuerdo que le hagan una estatua ya grandísima, que se la pongan en el mojro para que la vea todo el que pasa por la costa de ahí de Montecristi. Y vean ahí ese gran hombre que se desligó de su patrimonio para entregárselo en obras a la zona de Dajabón y Montecristi. Qué bonito, un liqueo ahí mismo. Él es el padre Darío, el buen amigo de la muchacha de la rueda de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Tú estás relajando. Que se pasó media hora equivocándose. Tú estás relajando. ¿Cómo se va a relajar? Con eso no se relaja. Está relajando. Con razón el hombre está tan contento. Es que él es parte de ese ministerio. Yo te voy a decir una cosa. Él está celebrando que su amigo es el ministro y le va a resolver. Si hubiésemos encontrado un termómetro que midiera el lambonismo. Se lo lleva a este muchacho un 2.000%. Se explota, hay que mandarse otro que soporte un chismán. Hay que buscar otro que soporte un chismán. Porque carajo. El lambón del año hay que darle. Si hubiera un trofeo grande. Ahí vienen los premios el año que viene ya temprano. El soberano. Pero a este hay que darle el lambón del año. No, no. Hay que darle soberano a él. El gran soberano hay que dárselo a él. Con una lengua grandota así. Ah, porque entonces el señor del IGNE, ministro de Obras Públicas, reparó, construyó un par de carreteras, tiró un chileafalto, hay que hacerle una estatua. Óigame, hay que hacerle una estatua. Mire a los niveles que estamos llegando. Por eso es que yo he dicho en este país que hay que tener cuidado con los políticos. Los políticos cuando están afuera, usted lo ve manso. Cuando llegan al poder quieren aplastar. Ya en esta semana yo he visto dos casos que meten miedo dentro de este gobierno. Y tiene el presidente de la república que llamar la atención a esta persona. Es el caso donde un sacerdote fue llamado a la atención por un viceministro de educación. Porque protestó. Porque le dijo que esa escuela no estaba en condiciones para recibir niños. Y ese señor, según dice el sacerdote, le dijo que con el poder no se chocaba. Amenazándolo prácticamente. Y ahora nos vemos con otro perremista que se va a la zona de Dajabón y dice que hay que construirle una estatua a un ministro que gana su sueldo, que anda en un vehículo, que anda con chofer, que tiene sus privilegios. Y que aparte de eso, las obras que se ejecutan donde está él en la administración no tienen nada que ver con el dinero de su bolsillo, sino que son los impuestos que pagamos los dominicanos. Insólito, óyame esta, en esa misma dirección. No me diga eso. La Policía Nacional en el Ceibo apresó a un profesor que protestó por arreglo de escuela. Coge ahí. La Policía Nacional apresó al profesor del nivel básico del Centro Educativo Batey Alemán, Víctor Silvestre, en un hecho ocurrido en la provincia del Ceibo. El arresto se produjo momentos después de que el maestro protestara frente al centro por las deficientes condiciones que presenta la edificación. Previo a la protesta de Silvestre, el acceso al edificio fue bloqueado, por lo que los padres de la comunidad advirtieron a las autoridades que no enviarían a sus hijos a esa escuela por las condiciones que presenta el plantel. La Policía que aclare eso y el Ministerio de Educación también. Eso fue en el Ceibo. Pero perdóname, una persona no puede decir que un plantel educativo se está cayendo a pedazos. Van a ir a buscar todos los muchachitos que salieron con globos negros con tiras negras en Arroyo Frío, que le estaban exigiendo al gobierno que ellos también tienen el derecho a recibir docencia y a iniciar el año escolar. Los van a ir a buscar a Arroyo Frío. Van a ir a buscar a la gente de Jánico y a la ADP que le mandó un comunicado Sabana Iglesia Jánico diciendo que los planteles educativos iguales estaban sin funcionar. Entonces, con problemas de baño y con 30 mil problemas, nos van a ir a buscar a preso también. No jodas tú, vamos a la pausa, a la primera. En breve regresamos con más del contenido del día de hoy. Así no. Tiembla tierra cobarde, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!